¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro podcast más. Oigan, hoy tengo un gran invitado ahí para mí, porque la verdad ya habíamos platicado, ahí nos cruzaba, tenemos nuestra historia. Tengo aquí enfrente de mí al buen Rolando Zapata Bello. ¿Cómo estás, Rolando? Muy bien. ¿Qué onda, Fer? Pues con el gusto de estar aquí con todos tus espectadores, seguidores, auditorio, que afortunadamente vemos que va creciendo y creciendo. Y me da mucho gusto, porque como bien dices, desde hace tiempo nos conocemos y sabemos de tu constancia, de tu esfuerzo, y de verdad, enorme gusto estar aquí. No, no, el gusto es mío que hayas aceptado, porque sabemos que ahorita está la efervescencia, están ustedes ahí con sus temas de aquí para allá, pero prácticamente siento que tengo todavía un gobernador enfrente de mí, porque nosotros cuando nos formábamos en Internet, pues tú eres gobernador y te acuerdas que te queríamos entrevistar y estábamos viendo ahí que por situaciones no se dio, pero estábamos buscando ahí que la entrevista sea ahí con Calimán y toda la cosa. Es cierto, efectivamente. No, es cierto, fíjate, y ahora que dices eso, pues yo pienso cómo ha evolucionado todo el tema digital y de Internet. Pues yo fui gobernador del 2012 al 2018. Aparentemente no hace mucho, pero en temas digitales, de tecnología, pues sí es bastante el tiempo. Sí, el cambio que se ha hecho, ¿no? Y ahí estaba con Sitch, que estaba en VoxTuberos, y sí, me acuerdo ahí que nos respondías en redes. Eras, ha cambiado mucho, ¿no? En parte a mi perspectiva, a mi perspectiva de cómo se manejan las cosas ahora como eran antes, ¿no? No sé si tenga que ver el partido. Los PRIistas son como que más pueblo, más barrio, contestaban más, tenían más acercamiento, ¿no? Interacción con la gente. Y creo que estaba empezando, igual es efervescencia de Internet cuando tú estabas siendo gobernador. Es cierto, es cierto. Mira, el tema, el PRI es un partido eminentemente territorial, y desde siempre, pues su presencia está en las colonias, en las comisarías, en los municipios, a través de personas que son militantes, simpatizantes, y desde antes de estar en el gobierno, pues así establecíamos nosotros nuestra comunicación, a través de nuestros, le llamamos seccionales, que son líderes, que invitan a sus vecinos, y se va, se hacen reuniones, o se les transmite un mensaje, y ellos a su vez lo transmiten a la gente, a los vecinos. Pero ahora la comunicación es mucho más, digamos, horizontal o directa, pues a través del mundo digital. Ahorita ya las personas, a través de su WhatsApp, se comunican a través de las redes sociales, a través de medios digitales como el tuyo. Algo que es una realidad es que hoy la mayor cantidad de las noticias, no hablemos solo políticas, de todo tipo, espectáculos, deportes, todo tipo de noticias, pues la gente las recibe o las ve a través de su celular, de su dispositivo, de su celular, en las páginas, etcétera, y de manera muy inmediata. Por eso, pues quienes estamos en la actividad pública de una u otra manera, pues tenemos que estar en esa dinámica también. Hay que ponerse a tono, digamos, con lo que la sociedad está haciendo. Oye, Roland, de algo que yo quería platicarte en cuanto a esto, que cuando eras gobernador y todo este rollo, quizá la gente ya sabe lo que pueda pensar o los comentarios que puedan haber, pero ¿cómo era tu día a día? ¿Te levantabas temprano? ¿Te levantabas tarde? ¿Tenías un horario de trabajo? Mira, yo por lo general me levantaba a correr. Ok. ¿Primero te levantabas? ¿Lo primero que hacías? Es lo primero que hacía. Normalmente me levantaba a las seis de la mañana, ponía mis tenis, lavaba la cara, etcétera, y normalmente corría una hora. Cuando daba antes de las, a eso de las siete y media, siete y cuarto, siete y media, ya había terminado de correr, corría 45 minutos, una hora, salía a correr por la casa, ahí la casa de todos ustedes está en Santa María, que es una colonia que está enfrentito de Pinos del Norte. Ah, ok. Entonces, por ese rumbo, allá por Pinos, y pues yo siempre no tenía caminadora ni nada, yo salía a correr. ¿No salía solo? No, salía con amigos, con algunos vecinos, algunos amigos. Don Juanito Sosa, Don Juanito Sosa era el director del IDEI, y como vive cerca, por Brisa, igual me acompañaba. Oye, pero la gente que trabajaba contigo, que te cuidaban, pues obviamente tenías un cargo, que tenías escoltas, ¿tenían que correr también? Bien, pues fíjate que, fíjate que no. O sea, sí, sí tenía escoltas para la actividad diaria, pero algunas veces salían conmigo, algunas veces no, pero no precisamente como escoltas. O sea, algunos que, como estaban por turnos, ¿no? Hay veces había uno o dos que sí les gustaba correr, y cuando salíamos ponían su short y salían, no salían arramados ni nada por el estilo, salían más bien como parte del grupo a correr, ¿no? Pues nosotros, yo realmente sí me hacían a veces el comentario de que, oye, pero pues yo decía, pues, es el mismo rumbo, vemos a los mismos vecinos, los niños yendo a la escuela, la gente yendo a trabajar, me saludaban, vaya, la gente ya está, inclusive en los comentarios la gente estaba acostumbrada de alguna manera a verme salir correr, y pues eso yo creo que es una gran ventaja. ¿En otro estado, no? ¿Cualquiera, gobernador? No, de veras que no, de verdad que no, la gente no lo cree, pero así era, imagínate siendo gobernador, pero te digo, yo regresaba allá a la casa, por eso el recorrido lo hacía saliendo de la casa, daba la vuelta y regresaba, y pues ya me bañaba y ya me iba. Normalmente tenía yo una actividad a las ocho y media, nueve de la mañana, cuando la actividad era a las ocho, pues salía a correr más temprano, y pues entraba yo a una dinámica de todo el día, reuniones, eventos, diferente agenda. Normalmente, prácticamente nunca iba a comer a la casa, prácticamente nunca iba a comer a la casa, era muy rara la ocasión, comía o en el palacio o en la oficina, o si había alguna comida, luego en la tarde tenía toda la actividad. Normalmente regresaba a la casa 10, 11 de la noche. ¿Todo el día de la calle? Sí, la verdad sí, todo el día. ¿No te tomabas un día y decías, hoy voy a descansar? Mira, lo que hacía, la verdad es que cambiaba toda la semana, inclusive los sábados y los domingos programaba giras. Prácticamente todos los domingos eran de gira, igual entre semana algunas veces, cuando había eventos, pero los domingos yo me iba a algún municipio, alguno o algunos municipios, ya sea a visitar alguna unidad productiva, inaugurar alguna obra, iniciar alguna obra, la actividad que sea. Regresaba a la ciudad de Mérida normalmente pasando el mediodía como a las 2, 3 de la tarde y ya normalmente me tomaba la tarde, el mediodía y la tarde del domingo o para ir a comer con la familia, ya luego estar en la casa, ir al cine o ver una película en la casa. Digamos que era el espacio que normalmente me tomaba. Domingo en la tarde, toda la tarde, toda la noche para estar con la familia y también durante la semana, pues cuando había alguna ocasión extraordinaria, que cumpleaños de alguien de la familia, de mis hijos, esto. Digamos que tú puedes manejar tu agenda, pero pues sí yo tenía la formación de estar de tiempo completo en la actividad. ¿La extrañas al ser gobernador? Pues mira, te mentiría si te dijera que no. Sí, porque pues ya después, como siempre pasa así, cuando ya terminas alguna actividad, piensas pues muchas cosas que pudiste hacer y que a lo mejor o no te dio el tiempo o no se te ocurrió en ese momento. Entonces, todas las cosas que se hubieran podido hacer, pero bueno, para eso existe un periodo de tiempo, en este caso seis años. Yo me siento muy satisfecho de las cosas que hicimos y por eso pues creo que ser gobernador realmente es un gran honor. Es un gran honor tener la oportunidad de hacer cosas por tu estado, de servir a tu estado, de ayudar a la gente, de solucionar problemas. Pero bueno, lo extraño no como una cuestión de nostalgia, sino como un tema de satisfacción personal conmigo mismo. No te queda ese, esa, ¿cómo lo podemos decir? Que de repente dejas de tener el poder que tienes cuando eres gobernador y te vuelves un ciudadano más. No hay algo mental que en ese momento que hay de transición que les pese a los exgobernadores. Porque digamos que, aunque uno no sea, que esté hambriento de poder y lo que quieras, pero llegaste a tener un poder que, pues eras el primer priista del Yucatán, eras el número uno. Sí. Y que luego lo sueltes. ¿No te importó? Bueno, mira, es una buena pregunta porque uno pudiera decir, pues no, no extraño el poder, pero sí se extraña viendo el poder como la posibilidad de hacer cosas, hacer cosas por la gente, servir. Nueve veces estoy, hace unas semanas estaba yendo a jugar a béisbol, o él pasaba yo por una carretera y dije, chispal, es esta carretera, me pidieron que yo la repare y no la pude reparar. O sea, sí. O sea, es ese sentimiento. De que has visto cosas que dices, creo que pude, ¿cómo no me pasé por acá? No terminé esto. Exacto, esa sí es una sensación porque luego pudiera pensarse, no, el poder es, ¿el poder para qué? Para servir, para hacer cosas, ¿correcto? Porque luego hay veces se confunde o se puede pensar con lo que yo diría la frivolidad del poder, ¿no? De decir, ah, no, pues ser y que te presenten y que estés en el presidio y que te aplaudan y todo. Pues realmente eso, ándale, no, eso realmente no, a mí en lo personal nunca me movió en la situación. Fíjate que ahora que haces la pregunta, lo que sí me sucedió cuando terminé el gobierno. Bueno, yo entregué la ceremonia de toma de protesta del gobernador Vila, fue el 1 de octubre del 2018. Y ya terminó y pues ya fue en el peón Contreras el evento, mucho gusto, me despedí, me fui a mi casa y dije, pues ya, ya terminé. Y uno pensaba, y uno pensaría que pues ya estás tranquilo, pues trabajabas todo el día y toda la semana. Y sí me tomó un tiempo en el que, no lo vas a creer, cualquiera diría, uy, pues no eres gobernador, no te da trabajo dormir y cómo. Como yo llegaba, como tenía mil más que problemas pendientes, pues ya no pensabas en ninguno, dormías y ya estuvo al día siguiente a levantarte y vámonos. Y chispales, y sí, cuando salí, me sentí así como, cómo te diré, como que un poco como que inquieto, como que una situación rara. Entonces mi cuñado es doctor y le pregunté, le digo, oye, pues sí, hasta me cuesta trabajo dormir, como que qué. Y me dice, ¿sabes qué es? El bajón de adrenalina, me dijo. Ah, ok. Tu cuerpo. Sí, sí, ya. Ya estaba acostumbrado. Te enfermaste. A una dinámica, pues no, a una dinámica de tener adrenalina, ¿me entiendes? Y ahorita, pues ya tu cuerpo no la tiene, entonces tu cuerpo no busca cómo este. Se empieza a desconectar tu cerebro. Tu cuerpo no busca cómo liberar. Y casualmente, fíjate que terminando el gobierno, yo de tanto correr, pues ya ven que soy de carrocería pesada, ¿no? Y este, me lastimé mis rodillas. Este, una rodilla, y me tuvieron que operar de los meniscos. Es más, me acuerdo que cuando recibí al gobernador electo, Vila, en el mes de agosto, faltaban unos días. Estaba yo recién operado. Es más, me operaron un domingo, mediados de agosto del 2018, y la cita era un lunes. Y este, y la cita era un lunes. Y al mediodía, me operaron, no miento, me operaron el viernes, viernes o sábado. Y estaba yo el domingo en la clínica, me fue a ver el doctor, y ¿cómo estás? Bien. Le digo, oye, mañana va el gobernador electo, va a Palacio y todo. Sí, 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 lo puedo. Le digo, oye, dame una medicina o algo así para el dolor, le digo, porque yo me tengo que parar y tengo que caminar, y le tengo que saludar, no voy a estar allá. Sí, 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 ¿no? Y este, bueno, entonces con eso de que... El que creen que te pegó el carro. Me dice, pues ya terminó, me operaron, quedó bien de la rodilla, y le digo al doctor, a la doctora, le digo, oiga doctora, y este, ya sí, pues me estaba haciendo mi rehabilitación. Y le digo, ¿cuándo puedo volver a correr otra vez? Y me dice, usted puede volver a correr cuando baje 10 kilos de peso. Híjole, eso fue hace 5 kilos, o sea, ahorita necesitaría llevar como 15. Nunca los bajé. Y entonces, no estaba corriendo, tenía yo la adrenalina y por eso. Entonces, no regresé a correr, pero agarré la bicicleta. Ajá. Unos amigos me invitaron, entonces ahorita pedaleo. Ya no amortiguas más. Porque ya no hay el golpeteo a la rodilla, a la espalda, que es... Entonces, realmente no regresé a correr. Bueno, corrí hace poco, porque mi hija me dijo, papá, acompáñame a una carrera de 5 kilómetros. Entonces, la acompañé hace poco, pero ahorita ya hago bicicleta. Entonces, ya con eso empecé a liberar el estrés, la adrenalina y ya digamos que me equilibré. Oye, Rolando, y tú como gobernador, que pues eras líder, manejabas muchas cosas, habían muchas personas abajo de ti y todo esto. Yo como curiosidad hago la pregunta, ¿recurrías a algún ritual? ¿Te encomendabas a algo? ¿Hacías algo que a ti te haga estar mejor conectado, que las cosas te salgan bien? ¿Alguna cábala? O sea, ¿los gobernantes recurren a algo, no sé, fuera de lo común para, o nada más así salías a correr y vámonos a la oficina? Fíjate que en mi caso, en mi caso, no, te soy honesto. Bueno, yo soy una persona creyente, yo soy evangélico. Y lo que desde ese entonces hacía y hasta la fecha, fíjate que yo, cada Navidad, mi abuelita, que en paz descanse, Francisca Paredes de Bello, falleció hace un par de años, pero de 95, 97 años falleció mi abuelita, o sea, cada año me regalaba un libro de lecturas diarias, reflexiones bíblicas, espirituales, ¿no? Entonces, y tiene un día. Entonces yo en las mañanas, pues, leía lo del día correspondiente, hacía yo alguna reflexión, y normalmente por la noche antes de dormirme, pues igual, oro, una cuestión, yo siempre he dicho que la cuestión religiosa es una cuestión muy personal y que cada quien, pues, la lleva y tiene su forma de conectarse con Dios de la manera que considere, ¿no? Y en este caso, te comento, falleció mi abuelita y mi hermana Diana Elena, se quedó con la tradición, ella cada año me regala ese libro que sale cada año, y es lo que hacía, lo que hago, y bueno, pues, me siento bastante tranquilo. Y te consideraste un buen gobernador, como lo decían las encuestas que decían que estabas en el número uno, tú creías que fuiste un buen gobernador, creíste que hiciste las cosas bien, te fuiste satisfecho. Honestamente sí, y te voy a decir por qué, y así, y simplemente así, un buen gobernador. Yo no me considero el mejor gobernador ni nada, simplemente un buen gobernador, un gobernador que cumplió, y pues yo te diría en grandes rubros, así sin entrar a mucho detalle. Se redujo la pobreza en los indicadores que te permiten medir, ¿no? La pobreza se redujo, la economía creció, que son las dos grandes tareas que tiene que hacer un gobierno, bueno, que crezca la economía, que disminuya la pobreza. Creo que en temas de educación, en temas de salud, mantuvimos una dinámica con muchas acciones, hicimos obras públicas, muchas diferentes obras, y en el tema de las finanzas del Estado, pues pudimos mantener un equilibrio para simplemente entregar un Estado con sus finanzas equilibradas. Entonces, yo creo que por eso, desde ese punto de vista, fui un gobernador que cumplió. Además, hicimos un catálogo de compromisos que firmamos, inclusive antes de iniciar el gobierno. Los cumplimos prácticamente todos. Yo creo que al analizar un gobierno, más que pensar en las características o la popularidad del gobernante, lo que hay que analizar es pues lo que hizo, ¿no? A fin de cuentas, yo tenía una reflexión con todos mis colaboradores. Entonces, yo decía, en un gobierno suceden miles de cosas, millones de cosas, todos los días pasan muchas cosas. Y yo decía, la gran mayoría de esas cosas, cuando nosotros nos vayamos, van a quedar para el anecdotario. Decían, no, pues te acuerdas aquella vez que fuimos a un municipio y pasó eso, son anécdotas. Pero lo que realmente cuentas de un gobierno son las obras, qué es lo que se hizo, y los indicadores o los números. A ver, cuando entraste, la pobreza estaba así y cuando saliste, estaba así. ¿Creció o disminuyó? Cuando entraste, la economía estaba así. Cuando entraste, la educación estaba así. La salud, entonces, compararte con cómo entraste, cómo saliste. Y entonces, eso es lo que permite un análisis concreto, los resultados. Podría definir si fuiste bueno o no. Sí, y yo te voy a decir algo. Yo cuando, no recuerdo si fue mi discurso de toma de protesta o en comentarios que yo siempre hacía. Yo decía, yo lo que quiero es ser un buen gobernador, cumplir. Y que cuando yo termine, yo pueda regresarme a mi casa y luego, inclusive, salir a la calle, ir a una plaza, ir a un restaurante, ir a una colonia, pues con eso. Y realmente, y ser un ciudadano más como siempre lo he sido y saludar a la gente. Y la verdad, ahorita que, estando en el Comité Nacional del PRI, pues bueno, pues en la Ciudad de México, varias personas que me ven y me dicen, oye, ¿vives acá? No, yo vivo en Yucatán. ¿Cómo vives en Yucatán? Sí, vivo en Yucatán. Y este, pues no vives acá en México. No, yo vengo, pero yo tengo mi casa allá y mi familia está allá. O sea, me ven como con sorpresa, porque lo que todos piensan es que luego un gobernador pues termina y se va a México, se va a otro lado. No puede estar en su estado porque no le vaya a decir algo y todo. Sí pensaste que terminas, dejando el cargo y que seas ya un ciudadano, pues no un ciudadano más, porque pues tienes, marcas todo y sabes, eres parte de la historia, de la política. Pero sí llegas a pensar que, oye, sí, voy al cine con mis hijos un día y me gritan algo. Sí lo llegas a pensar. Pues puedes, lo puedes pensar y precisamente pensando que para que no suceda eso, pues es que yo me esforzaba por hacer bien las cosas y también por… Porque aquí te quedas… Mira, ajá, y te voy a decir, es una forma, eso lo vas construyendo todos los días. O sea, ¿a qué me refiero? Yo me sentía tranquilo y satisfecho y me quedé acá y siempre porque pues sentía que como gobernador ya en mi quinto año, en mi sexto año, pues hacía lo mismo. Iba en la tarde al cine, vio a un restaurante y todo y veías como me saludaba la gente. Pues tampoco hacía, ay, haciendo revereso como gobernador, como uno más porque pues se acostumbra a verte, ¿no? Y yo creo que, fíjate que en esas épocas que sacaban los rankings de que el gobernador, que el mejor evaluado, el uno es… Me acuerdo que para esas épocas fui a un evento con el presidente y estaban todos los gobernadores y uno de los secretarios estaba platicando con alguien y llegué y me saludó. Y como acababan de publicar la noticia del ranking y todo, me dice, ajá, me presenta con alguien, ¿no? Y me dice, ah, miren, el gobernador de Yucatá es el gobernador mejor evaluado y saliendo. Y me dice, oiga, y a ver, ¿cuál es el secreto de ser para ser el gobernador mejor evaluado? Y yo le contesté de una manera muy auténtica, con mucha convicción, como te lo digo a ti ahorita. O sea, el secreto para ser el mejor gobernador es no creértela, porque en el momento que tú sientes que ahí te entra un poco la soberbia y pierdes los pies del piso, entonces es cuando ya le empiezas a caer mal a la gente. Hay detalles que muchas veces son importantes y que siempre se deben de cuidar. Por ejemplo, me acuerdo que yo cuando iba al, me acuerdo una vez a un restaurante nuevo que acababan de abrir y había fila, no llegas y pues no hay mesa y tienes que sentar y esperar. Yo llegué y pedimos la mesa y me senté y a los cinco minutos salió alguien, pues no sé si era el gerente o alguien, y pase, gobernador, pase, pero estoy viendo que hay gente que llegó delante de mí que está esperando. Entonces yo le dije, no, 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 de verdad pase, no, 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 sabe qué, prefiero esperar. Y estoy acá con mi familia y todo. Primero lo que sigue. No como uno pudiera pensar, ay, es como pose. No realmente auténticamente, porque yo pienso que sienten estas familias que ven que lo pasan uno primero. No van a decir nada, pero no les gusta, no está bien. Qué privilegios goza, no, o sea. Pues mira, pasado un poco el tiempo, o esa misma semana, no sé qué, me mandaron un, este, como la publicación que había hecho alguien en su Facebook que puso, ay, pues el domingo pasado estaba yo esperando mesa en tal restaurante, vi que el gobernador estaba con su familia, y le dijeron que pase y él prefirió esperar porque estábamos antes otros, qué bueno esto, lo otro. Entonces parece que no, pero la gente está pendiente de todo. La gente está pendiente de todo. Entonces, cuando uno es, no digo solo gobernador, funcionario público, señor público, debe tener esa, debe tener la sensibilidad de qué piensa la gente. Porque la gente no te lo va a decir en el momento, a lo mejor no te va a decir, no te va a reclamar, o sí, pero sí se da cuenta y registra todo. Entonces, yo, yo traté de cuidar mucho todos esos, esos detalles. Y entonces, pues eso me da la tranquilidad hasta el día de hoy, pues de poder salir con mi familia, ir y estar. Y la verdad, yo le agradezco mucho a todos los, los yucatecos que pues siempre recibo el saludo y, y pues afortunadamente todo bien. Oye, Nolando, y para terminar, este tema del gobernador. ¿Te, te, te, pegaban las críticas que te hacían, te causaba enojo? ¿Cómo lo tomabas? Mira, te mentiría si te dijera que no. La verdad, a cualquiera que, que, que le critiquen, pues, eh, pues sí te. Las críticas periodísticas, o sea, las gotas. Claro, sí te, sí te cala un poco. Primero te, a mí sí, pues sí te molesta, ¿no? Dices, chispales. Pero, a fin de cuentas, uno llega a la conclusión de que toda crítica tiene una razón. Y, para esto el mundo de las redes va creciendo y ya, afortunadamente cualquier persona en su red social puede decir lo que quiera o lo que piense. Y, uno va entendiendo, te pongo un ejemplo, si ves el comentario de alguien, de una persona que evidentemente es de, por decir algo, de un partido político contrario, pues puedes entender que hay una tendencia a criticar. Lo entiendes, lo respetas. Te pedí una barbaridad, lo entiendes, lo respetas. Pero también luego ves un comentario de un ciudadano que no le ves una tendencia política ni nada, sino que simplemente está diciendo un sentimiento de algo que no le gusta, algo que está mal, algo que piensa que no es correcto. Y, entonces, ahí lo importante es tomar esa crítica para decir, oye, hay que corregir esto, ¿no? O sea, lo que me refiero es que cuando ves que la crítica tiene alguna tendencia o un origen de realmente de golpear o algo así, pues lo respetas y ya. Pero cuando es algo que tú sientes que no tiene una tendencia que es auténtico, entonces, varias veces a mí críticas me sirvieron para tomar decisiones. Entonces, te voy a decir, te voy a poner un ejemplo. Precisamente estaba yo empezando de gobernador y me dijeron y vi que un vecino, precisamente de Pinos del Norte, dijo, ¿cómo se ve que ya vive el gobernador acá? Me taparon la puerta de mi casa con una camioneta y que esto y que lo otro. Y yo dije, oye, si es cierto, estamos perjudicando acá. Entonces, ya le dije a la gente, ¿saben qué? Y los coches tienen que estacionarlos aquí a la vuelta y esto y lo otro. ¿Cuándo qué otro podría decir? Ah, ¿por qué me están criticando? No, cuando alguien te dice algo y tiene la razón, no hay que cuestionarlo, simplemente hay que dársela y, ¿cómo se llama? Y tomar las medidas correspondientes. ¿Y te gustaría volver a ser gobernador algún día o ya ese sueño ya se acabó? Pues ya ese sueño ya se acabó. O sea, ya lo cumpliste, pero... Porque no se puede por la... No, claro que no se puede por un tema, pero ¿te gustaría volver en algún momento? Digo, si se pudiera. Bueno, pues es algo que no... Está fuera de mi realidad posible, porque no es posible. Ahora, servir a Yucatán desde otros lugares, desde otras trincheras, bueno, eso sí es una gran inspiración. No solo a Yucatán, también te lo digo a México. Igual uno se queda con la experiencia, con lo vivido, con ganas de servir. Yo te voy a decir algo, así como dice tu papá, termina este bloque. ¿Qué es lo que es esto? Cuando yo terminé en esa, en el 18, yo dije, pues... Sí, cuando terminas el gobierno, te lo digo con claridad, sí vives momentos, por lo menos como ser humano, incómodos. Sí, no es que extrañes el poder ni nada, pero luego sí escuchas así que dices, oye, qué tal persona que dijo esto, que está molesto esto. Y como tienes mucho tiempo libre en tu cabeza, dices, chispales, y sí sentía un poco de incomodidad. Y me llegó el momento en que dije, bueno, pues yo ya terminé, voy a retirar la política, ya fui gobernador. Empecé a pensar, voy a dar clase, voy a ser maestro, voy a escribir libros, voy a empezar a pensar. Pero ya después, pasado un tiempo, yo dije, en el 19 me invitó Alejandro Moreno de ahí en Alpría, al ser nacional, pero le dije, consideré que no y le dije que no. Luego, cuando me volví a invitar, en el 2022, yo me puse a pensar y dije, bueno, me gusta la política, sí me gusta. ¿Contribuyo, hago cosas, siento que, pues hago, puedo ser útil? Pues sí. Entonces, tomé dos grandes decisiones. Una, seguir en la política. Dije, pues, si es lo que me gusta, si es lo que hago, voy a seguir en la política, voy a continuar. Y dos, voy a continuar en la política desde el PRI. Porque ese partido donde yo he estado, donde siempre he estado, no tendría yo razón ni motivo, ahorita que está muy de moda, que me voy aquí, voy allá. Dos brincos. Son dos grandes decisiones existenciales que tomé y la verdad me siento muy contento, muy satisfecho. Y ahorita que, pues parece que indica que vas a lograr ser senador, yo te hago una pregunta como será hecho a varios políticos que han venido. ¿Tú sí crees que sea un riesgo que se ponga, o sea, que se ponga en riesgo la seguridad de Yucatán si gana el otro partido? ¿Sí? ¿De plano lo ven así ustedes? Yo sí lo veo así, yo sí lo veo, yo lo veo como un riesgo, o sea, concretamente si ganara Morena, y no por otra cosa más que he visto lo que ha sucedido en otros estados. Tan peche como así. En muchos estados, hoy Morena gobierna 23, y no es nada más decir, no es que en Yucatán es diferente y aquí, bueno, sí, tenemos una forma de ser. Sí, la sociedad se protege. Pero también, o sea, yo lo digo con claridad, el modelo, no es criticar, es analizar. El modelo de gobierno de Morena es un modelo centralista, unipersonal, autoritario, que le gusta tener el control en la toma de decisiones, el modelo. Y por eso ves que en varios estados, muchos estados de los que gobierna, pues mandan a un jefe de la policía de otro estado o de la Ciudad de México, mandan funcionarios. Y eso es algo que acá en Yucatán, pues no, no estamos acostumbrados. Aquí ha gobernado el PRI, ha gobernado el PAD, ha gobernado otra vez el PRI, otra vez el PAD. Ha habido esa alternancia, por lo menos en los últimos veintitantos años, ha habido esa alternancia y se ha mantenido esa estabilidad en el tema de seguridad. Esa es una realidad y cualquiera lo puede constatar. Ahora, el riesgo de que entrara este otro partido y se viera afectada la seguridad, sí, sí es una posibilidad. Sí podría haber posibilidad y otra de las preguntas que no quiero dejar pasar y es algo que cuando terminó tu sexenio se empezó a hablar mucho. Rolo, dime la neta, ¿le entregaste el estado a Vila o de verdad perdió esa hui? Pues, de verdad perdió. Lo que sucedió fue parte del proceso democrático. O sea, hubo una elección, hubo una elección y el gobernador Vila sacó más votos. Esa es la realidad y yo en lo personal, viéndole, mirando fijamente a la cámara y a través de eso a todos los que nos ven y nos escuchan y nos verán y escucharán digitalmente. Yo les digo, siendo gobernador y como primer priista del estado, porque así es como nosotros visualizamos la política, cuando eres el gobernador es el responsable político para tu partido del estado. Como primer priista, yo hice todo, 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 para que ganara mi partido. Hice todo y hasta más. Pero, sin embargo, los resultados, la gente, aquí en Yucatán hay una cultura democrática donde la gente sale y vota, vota libremente y a fin de cuentas, pues, pues, se dio un resultado. Mismo que, pues, yo respeté, pues, ni modo que no. O sea, sí, yo respeté. Y qué bueno que haces la pregunta porque también te lo comento. ¿Por qué yo creo que se da ese rumrum de que no, que le entregó a Vila? Porque los últimos tres años de mi gobierno coincidí con Mauricio Vila. Él era alcalde y yo era gobernador. Los primeros tres años fue Renan Barrera. Y luego te tocó con Vila. Y luego, y luego con Vila. Y soy muy claro, los primeros tres años cuando estuvo Renan Barrera, él tenía un estilo un poco más frontal. Veníamos de momentos donde había habido mucha rispidez entre el PRI y el PAM. Habíamos ganado el ayuntamiento con Angélica. A él se lo recuperó para el PAM. O sea, había un poco rispidez. Y digamos que la relación entre el alcalde Renan Barrera y el gobernador Rolando Zapata, pues, era... No hubo enfrentamientos, pero era un poquito, digamos, distante. Cuando entra el alcalde Mauricio Vila, a quien yo realmente no lo conocía, llegó de alcalde, pues, él tenía otro estilo. Y era un estilo, pues, yo sí te lo diría más cordial. Invitábamos los eventos, él iba como alcalde, estaba allá, convivía con los funcionarios. ¿Cómo ha sido con Andrés Manuel? Es la verdad. Convivía con los funcionarios, te lo digo. Iba, por decir, mi esposa era presidenta del DIF. Él se llevaba con ella. Doña Sarita, mucho gusto. O sea, pues, realmente, digamos que era una relación cordial de colaboración. Yo, como gobernador, las veces que le solicitaba al ayuntamiento algo, algo que necesitaba el gobierno institucionalmente, nos atendían, nos cubrían. Él me invitaba, yo le invitaba a mi informe, él iba, él me invitaba a su informe, yo iba. Era respetuoso en su discurso, no agredía, cuestionaba. Te caía mejor que Renan. Fue una relación. Te caía mejor que Renan. Pues mira, en lo personal, con los dos tengo una relación, la relación era diferente. Más que caerme mal o bien, con los dos había una relación, pero Mauricio Vila tuvo una relación más cordial como alcalde con el gobernador. Y te voy a decir algo, que creo que inclusive es algo que, como se dice, a lo mejor una imprudencia o algo que voy a señalar, pero ya cuando él salió de candidato, nos topamos en algún lugar. Yo seguía siendo gobernador y él, no me acuerdo si ya se había separado, ya para hacer campaña y todo, saludamos y todo. Y me acuerdo que yo le comenté, oye, alcalde, le decía, pues ahí te vas de campaña y todo. ¿Tienes claro que yo voy a hacer todo políticamente para que ganen? Para que me pierdas. Pues sí. Y él me dijo, sí, estoy consciente. Yo igual voy a hacer todo lo que yo tenga que hacer para ganar. Bueno, perfecto. Así ya están cantadas las cosas, ¿no? Y bueno, pues así sucedió. Oye, pero la vida da vueltas, ¿eh? Y ahorita vas a hacer que, vas a hacer que apoyara a Renan. Fíjate, yo creo que por eso. Y cuando había un, o sea, no había una relación como la que tuviste con Vila. Sí, pero. Y a Vila le cantaste el tiro y a Renan lo vas a apoyar. ¿Cómo ves? ¿Qué piensas? ¿Estás analizado? Mira, pero también te voy a decir, también te voy a decir una cosa. También te lo voy a decir porque es cierto. Amoti, estoy hablando de más en esta. Eso solo tiene agua, ¿eh? Ese vasito. Amoti, estoy hablando de más. Estoy haciendo, estoy haciendo, este, en confidencias. Estoy diciendo cosas que no son públicas. Y no estoy pidiendo la autorización de con quienes se dieron los episodios para decirlo. Pero bueno, lo que es, es. Fíjate que también cuando termina la elección, recuerda que en esa ocasión, en 2018, ganó Vila, el gobernador Vila, la gubernatura, Valeria Redunancia, y Renan Barrera ganó la alcaldía. Entonces, pues ya, eso fue en julio, fueron las elecciones. Precisamente para agosto, antes de que yo saliera, un día me pidió una cita el alcalde electo, que era Renan Barrera. Y yo entré, sí, con mucho gusto, y fue, y este, y platicamos, algunos temas de, algunos planes que él tenía, me pidió mi opinión. Y te, y te, y te digo que fue una, una situación muy, eh, muy diferente a cuando fue, a cuando fue al alcalde. La verdad, fíjate que sí, fíjate que sí, y lo comentamos, lo comentamos, él mismo me dijo, y comentamos inclusive episodios de que, de cómo él, después de ser alcalde, pues, se fue de delegado, si no me equivoco, a, a Sonora o a Sinaloa. Sinaloa. Estuvo en otros lugares, y él mismo me decía, eso, eso te permite, eh, madurar, avanzar, y él mismo me lo dijo, me dijo, pues, la verdad, este, eh, hicimos la reflexión personal, y digámoslo así, no había que hacer las paces, porque no estábamos peleados, pero hicimos juntos una reflexión de cómo, eh, debe darse una, una relación en la pluralidad. O sea, y subrayo eso, porque fíjate que, desde que yo empecé en la, en la, en la política, pues, había acostumbrado a, a la pugna PRI contra PAN, y habían encontronazos. En tu época. No, en el Congreso, y, y gritos, y golpes, y bueno, y cuando llegaban las elecciones, ni qué decir, o sea, yo así veía la política, y así entendía que, no van a ir a ver con un panista, no van a pensar que estoy traicionando, o sea, eran, veías como adversarios, casi, casi como enemigos. Coca-Cola y Pepsi. Exacto, pero, cuando, ya luego yo fui diputado federal, en el 2009, eh, ahora que tuve un cargo nacional, y yo creo que a él también le pasó así, cuando fue a otros estados, y tuvo una visión nacional, te das cuenta que, en otros lados, pues, realmente la política plural es una realidad. Te puedes sentar con gente de todos los partidos, platicar, dialogar, oye, en esto estamos de acuerdo, adelante, oye, en esto no estamos de acuerdo, ni hablar. Podemos, inclusive, hasta ser, por decir, legisladores, y subir a la tribuna y tener un debate y decirnos de todo, pero termina la sesión y, oye, mucho gusto, hoy vamos a tomar un café, vamos a comer, o sea, yo creo que en Yucatán se ha conseguido eso, vivir en una sociedad plural, en la que no hay una hegemonía de decir, aquí es esto y todos tienen que pensar así, porque no, no es así. Yo creo que él lo entendió, yo lo entendí, y, pues, ahorita eso permite que convivamos en una expresión fundamental para México, como es la coalición Fuerza y Corazón, integrada por México, integrada por el PAN, por el PRI, por el PRD, y convivir y todo, y bueno, pues, digamos que esa es la realidad. El cambio que ha habido, ¿no? ¿Cómo han terminado? Exacto, pero regresando a tu pregunta, definitivamente, lo que me tocó a mí fue, pues, entregar el gobierno a quien ganó la elección, que fue, pues, el gobernador Vila. Y hablando de, ahorita ya nos adelantamos con Renan Barrera, porque salió el tema. Este, digo, hubieron muchas personas importantes en tu gabinete, la gente que formaba parte de tu equipo, tu gente cercana, pero tú tenías una persona que trabajaba prácticamente diario contigo, que, este, pues, es Sergio Vadillo. Sergio Vadillo. ¿Cómo es que estuvo contigo todos los seis años, Sergio? O sea, ¿qué viste en él que fue, pues, le decían, el vicegobernador? Mira, yo te voy a contar la historia de mi relación con Sergio Vadillo, así rapidito. En el 2007, cuando queda de candidata gobernadora Ivonne Ortega, me pone de coordinador de campaña. Y yo digo, pues, estaba yo, era yo diputado local, pero estaba yo solo, y decía, chispa, es decir, alguien que me ayude. Este, entonces, había un regidor del ayuntamiento de Mérida, que se llamaba, pues, en paz descanse, Juan Arzápalo. Juanito Arzápalo, que en paz descanse, esa fue una vez de falleción, muy joven. Entonces, pues, yo me llevaba mucho con él y todo, y le dije, oye, Juan, ven, ayúdame, a que estate acá en la oficina para ayudarme. Este, y él llegó y me dijo, ¿puedo traer a un amigo? Sí, y llevó a Sergio Vadillo. Creo que estudiaron juntos en el TECO, algo así. Chavos, o sea, chavos, tenían 23 años. Ah, ya sé quién es, Juan. 23 años. Chavos. Y yo veía que era muy vivo y toda la cuestión, y cuando Gada Ivonne Ortega y me hace secretario general. O sea, te presentaron a Sergio. Sí. Lo trajeron a Chavos. Sí, exactamente. Y era el ayudante, digamos, de Juan Arzápalo, que era regidor. Entonces, ya luego me voy a la secretaría de gobierno y lo llevo a los dos. Y ahí los dos me ayudaban. Ya luego Juan se fue a otro puesto, a transporte, etcétera. Y lo que tenía Sergio Vadillo, uno, una enorme disposición al trabajo. Ajá, enorme, enfermiza, te diría yo. Todo el día, todo el día, a la hora del día, a la hora de la noche, una gran disposición. Y dos, mucha disposición a aprender. Que yo creo que es una virtud que tienen mucho los jóvenes. Porque cuando muchas veces tú a alguien le dices, oye, mira, no hay nada peor que alguien que cree que sabe todo. Entonces, Pablo le dice, oye, mira, ¿por qué no hace esto? ¿Por qué hace lo otro? Ay, ves que se molestan. Y él no, y él preguntaba y todo, y apuntaba. Entonces, te puedo decir que en actividad política, pues, él tuvo una formación. Me acompañó de secretario de gobierno. Luego nos fuimos a la campaña en el 2009 a diputado federal, a un distrito que llevaba 25 años ganando el PAM. Nunca lo había ganado el PRI, y este, bueno, hacía 25 años. Y él se fue conmigo. Me acuerdo que cuando salimos de la secretaría de gobierno, renuncié. Pues solo, yo a todos les dije, pues no les voy a pedir que renuncie, porque es un chamba, ¿no? Entonces, él me dijo, no, 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 él ni me preguntó, renunció. Me ayudó a agarrar unas cajas de cartón, metimos todo. Y me acuerdo que hasta en su camioneta, en su coche, nos fuimos, me dio el ride. Y al día siguiente, pues, solitos, él y yo abrimos la oficina. Y empezamos a organizar, ya convocar a toda la gente para la diputación. Y ya después me acompañó siendo diputado federal. Y cuando vino la campaña, pues me ayudó. Y luego, cuando yo entro de gobernador, lo nombro secretario en particular. Pues era el que me ayudaba con la agenda y todo. A mitad de sexenio, lo nombro jefe de despacho. Y ya, ahí estuvo, ahí estuvo con... Por lealtad. Mira, una persona extraordinariamente capaz, inteligente, con una disposición al trabajo, te digo, permisa hasta la fecha. Levanta a las cinco de la mañana, está leyendo periódicos, está viendo la actividad. Y bueno, son de esas personas que siempre contribuyen a cualquier proyecto. Hablando igual, seguimos hablando ahí de personajes. Rolando, ya para no estarte quitando mucho tu tiempo, vamos a ir ahí cerrando. ¿Qué opinión tienes de los que fueron de tu partido? Pues que son... Últimamente, o sea... Pues que son traidores al partido. Es la verdad. Digo, hablando de que el PRI, yo te voy a decir algo que pienso. Me imagino que no vas a coincidir conmigo, pero sí veo un PRI muerto. En serio, en una entrevista me dijo que no está muerto. Es un partido que puede definir quién podría ganar las elecciones. Y ahí está su pregunta, ¿no? Entonces, ¿está muerto o no está muerto? Pero yo creo que pende de un hilo cuando si Renan no gane, pues ahí también se van a hundir ustedes con... O sea, ¿tú qué opinión tienes? Pues mira, yo te voy a decir ahí. ¿Y estas personas están viendo el barco hundirse ahí? Pues están viendo sus intereses personales. Yo no lo cuestiono. Yo no lo cuestiono. No lo critico. Le llamo a las cosas por su nombre. Porque, pues así, a ver, este... Si tú, por ejemplo, le vas a los Pumas y mañana dices, ah, como se coronó el América. Ya no le voy a los Pumas, le voy a el América. Y te vea alguien que vea a los Pumas, ¿qué te va a decir? Oye, traicionaste a los Pumas, te fuiste con el América, ¿no? No, sales a la calle. La gente le dice las cosas por su nombre. Y así es, bueno, traicionaron al PRI y se fueron a otro partido. Punto. Sin criticar, sin cuestionar, pero es una realidad. ¿Nunca pasó por tu mente hacerlo? Mira, en el PRI se han vivido... Hemos vivido altas, hemos vivido bajas. Fíjate que... Te quiero decir que en varias ocasiones cuando buscabas una candidatura y no salía, pues muchas veces pensabas, bueno... Y si me voy a otro partido, sí pasó por mi cabeza en diferentes etapas. Es muy sincero, Rolando, ¿eh? Pues es la verdad. Es sorprendente. Pues es la verdad. O sea, qué bueno, te agradezco. Te piensas, te piensas. Y también, fíjate que después, cuando salí de gobernador, igual amigos que están en Morena o inclusive en el PAN, en el Verde, otros partidos me decían, oye, mira, pues si el PRI ya está de bajada, mira esto, vente. Y pues sí lo piensas, estás en tu casa, estás durmiendo, estás pensando. Por supuesto que lo pensé. Y sabes por qué te dije hace un rato, fíjate, para que veas, hace un rato te dije que tomé dos decisiones existenciales. Una, seguir en la política. Y dos, siempre desde el PRI. Porque me daría vergüenza. O sea, los cargos a los donde yo he llegado, pues han sido por elección popular. Yo nunca he sido plurinominal, nunca. Yo siempre, diputado, diputado federal, gobernador, todo, he ido a pedir el voto. Y la verdad, como el PRI es un partido territorial, quien te ayuda son los PRIistas. Llegas a una colonia y dices, voy a visitar la Melitón Salazar. No es que digas, ay, sale toda la colonia. No, salen los PRIistas, te acompañan, te presentan, te llevan. Son los PRIistas. Entonces, y en los municipios es lo mismo. Llegas a un municipio, los PRIistas, así en mi caso, y con todos quienes han sido candidatos del PRI, todos, absolutamente todos, son los PRIistas los que te arropan, los que te dan la votación y te hacen ganar. Mentira que uno diga, ay, yo soy muy popular. No, es la gente del partido, el PRI, la que te ha hecho ganar. Y a mí me daría vergüenza regresar con otra camiseta cuando decirle, oiga, ¿saben qué? Ya no a esa gente con una que me diga, oiga, ¿saben qué? Eso es un traidor porque yo le ayudé por el PRI y gracias a mí ganó aquella diputación. Y esto me daría vergüenza. Entonces, por eso he descartado esa posibilidad. ¿Y tú crees que en algún momento el PRI nos vuelva a gobernar? Por supuesto. ¿Haz neta? Sí, a ver, te voy a decir una cosa. Tú estabas muy chavo, pero en el año 2000, cuando se perdió por primera vez la presidencia de la república, ganó Fox. Nunca se me olvida, al día siguiente a las elecciones salió, ganó Fox. Y me acuerdo que la foto más grande que salió en algún periódico nacional, y creo que igual local, era así como que mucha gente, y cargando una taúd, que decía, o sea, ya se murió. Y fíjate, eso pasó en el 2000, ya pasaron 23 años, y en estos 23 años ya recuperó la presidencia, ya la volvió a perder, cuántas gubernaturas se han perdido. O sea, en el PRI hemos demostrado que sabemos ganar elecciones, que perdemos también elecciones, pero también sabemos recuperarnos. Y eso en muchos estados se ha perdido, se ha ganado. Aquí mismo en Yucatán se perdió, se ganó, se volvió a ganar. Entonces, yo como veo en todo el ámbito nacional cómo están las cosas, si el PRI, yo digo, después de la elección del 24, que ya está encima, el PRI tendrá que hacer una reflexión, un análisis, una evolución, una transformación, si se necesita. Pero como partido político, pues yo creo que tiene una gran vigencia, ahí está. Y aquí, en Yucatán, yo estoy convencido que vamos a hacer la diferencia. Digo, en Yucatán si gana, gana Renan, o sea, gana el PAM, ¿no? O sea, bueno, el PRI lo... Pero te voy a decir una cosa, lo que está ahorita en construcción, que están los partidos aportando, en México ya se dio en la coalición Fuerza y Corazón por México, lo que está Xochitl Galvez encabezando es una coalición, y lo que pretende es que, al ganar, establezca un gobierno de coalición. ¿Qué quiere decir? Un gobierno donde tengan cabida las expresiones de todos los partidos que lo postularon. Aquí, la visión es la construcción de una candidatura común que plantee lo mismo. O sea, podríamos ver PRIistas en el gabinete de Renan. Necesariamente. O en la secretaría. Necesariamente, necesariamente, porque así es. No solo eso, sino también en las propuestas, tendrán que haber propuestas del PRI. Eso es algo novedoso acá en Yucatán y en México. Yo no pensé que se vaya a dar acá. Pero en muchas partes del mundo, particularmente en donde hay democracias modernas, así es. Por decir, y yo estoy convencido y he escrito sobre eso, artículos sobre eso, de que es la etapa a la que tiene que entrar México. México. ¿Por qué? Nuestro país es muy diverso. Ya es tan plural, tan diverso, que ningún partido puede por sí solo albergar a una mayoría. Ni Morena, porque tú ves que se alía con el Verde y con el PT. Ni un partido como de antes, que solo tal partido. Sí, sí, sí. Y entonces, lo que nosotros decimos es que lo que sigue es un gobierno donde se alíen varios partidos, construyan candidaturas comunes, construyan gobiernos de coalición, programas de gobierno de coalición. Te voy a poner un ejemplo. En Alemania, esta Angela Merkel, que fue una exitosa presidenta, pues ella siempre gobernó con una coalición que incluía hasta partidos de izquierda, hasta partidos de democracia cristiana. Entonces, tú puedes decir extremos, pero como ella decía, hay que ver la realidad a través de los ojos del de enfrente. No solo pensar en qué creo yo, sino qué crees tú. Y así se construyen acuerdos. Y lo importante es tener un gobierno que represente a la mayor parte de la población, no solo a una parte. Ok, pues está interesante. A ver qué va a pasar. Mira, yo no soy adivino, pero te voy a decir algo. A ti me voy a preguntar algo. Ahorita. Una predicción. Nosotros tenemos toda la convicción que en el 24 va a haber un gobierno de coalición en México con Xochitl Galvez. Ay, no creo. Ah, bueno. Pero el tiempo del gobierno de coalición le va a llegar a México. ¿Tú ves buena candidata a Xochitl Galvez? Sí, sin duda. Es una mujer muy inteligente, es dinámica. Bueno, pues mira, no parecía que iba a llegar a candidata y llegó. Y aparentemente no, pero falta mucho tiempo, falta mucho por ver. Falta mucho por ver en esta elección. Yucatán, ¿cómo lo ves? Bueno, competido. Ahorita no hay espacio electoral en todo el país que se diga, no, está totalmente ganado, totalmente perdido. Porque la sociedad, con esto del mundo digital, que la gente sucede algo en el otro lado del mundo y en dos segundos ya te estás enterando. La gente está muy informada, la gente tiene mucha información y por eso la voluntad o el sentido del voto, pues puede cambiar muy rápidamente. Yucatán, lo veo competido, es una realidad. Morena ha crecido mucho comparado como estuvo en el 2018 o en el 2021. 2021, pero pues te reitero, el PRI es un factor. En la elección del 21 no hace mucho, apenas hace dos años. Bueno, ya va para tres. En la votación estatal, el PAN sacó el 36%, Morena el 26% y el PRI el 23%. Esa fue, no lo decimos nosotros, lo dice los resultados del INE. Eso pasó en el 21. Oye, que ya muchos PRI ya se fueron, que esto, que lo otro. Bueno, pues sí, es cierto. Pero viendo cómo está la fotografía de este momento, yo veo a una sociedad que está atenta. Yo digo que no es una elección que esté decidida. Ah, no, seguro ya ganó este, seguro ya ganó el otro. No, yo creo que todos los candidatos van a tener que salir a convencer a la gente, a ganarse el voto. Y bueno, pues el resultado será quien comunique mejor a la sociedad. Que de todas maneras, el PAN compite contra sexpanistas. Eso sí. O sea, es lo mismo, ¿no? O sea, ya saben cómo, de qué pie cogean ustedes. Rolando, te agradezco mucho esta hora y cinco minutos de pláticas contigo. Y algo con lo que tú quieras cerrar, decirle ahí a la gente, a las cámaras. El micrófono es tuyo. Bueno, lo primero es que creo que sí nos hará falta una segunda parte. Sí, claro. Se siente que falta un segundo episodio. Yo creo que lo podemos llegar para dentro de dos meses, tres meses. Exactamente, bueno, es otro episodio. Pero qué es lo que le diría yo a toda la gente, que Yucatán es un gran estado. Mucha gente se pregunta, oye, Rolando, ya después de que saliste gobernador, qué hiciste, qué has hecho, toda la cuestión. Porque sí, porque no, como ex gobernador, no tuve una actividad pública ni estar moviéndome o haciendo cosas. Pero sí tuve la oportunidad de ir al Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Estuve allá más de dos años. Y estar ahí, yendo a otros estados, con el trabajo, visitando y todo. Le quiero decir a todas y a todos los yucatecos que este tiempo me dio la, me ratificó la convicción de que Yucatán es un gran estado. Es un gran estado admirado, querido por todos, en todo México y en el mundo. Ejemplo en seguridad, en armonía, en tranquilidad. Y pues, mi reflexión con todos es que, de verdad, en las decisiones que tomemos, lo primero que debemos de privilegiar es cuidar a Yucatán. Cuidarlo de todos los riesgos que pueden venir encima de nuestro estado. Y continuará. Y que yucatecos no estemos preparados. Exactamente. Rolando, muchas gracias. De verdad, nunca pensé tenerte aquí enfrente. No, güey. Desde hace siete años buscando la entrevista contigo. Ya no serás gobernador, pero lo logramos. Así es. Y aquí estamos, con mayor experiencia, mayor conocimiento y más cosas que contar. Claro, ya un político más maduro, ¿no? ¿Te consideras más maduro que cuando fuiste gobernador? Por supuesto, por supuesto que me considero más maduro por lo que he vivido. Pues todo lo que viví los seis años y también los otros cinco años va para seis después de gobernador. Rápidamente te digo, cuando terminé, creo que mi último día me hicieron una entrevista y una pregunta que me hicieron es, ¿cuál fue su mayor aprendizaje como gobernador? ¿Qué es lo que más aprendí de esos seis años? Y lo que respondí, hoy lo ratifico. Aprendí que nunca se deja de aprender. El que cree que sabe todo que es, está muerto, acabado en política. Tener la humildad de que siempre se sigue aprendiendo, yo creo que fue un paso para mi madurez. Todos los días aprende algo. Pues, muchas gracias Rolando. Al contrario. Nos vemos en el segundo episodio. Te agradezco, nos vemos. Muchas gracias, saludos a todos. Gracias. Gracias. Gracias.